Una vez que se publiquen en el registro oficial las cinco primeras preguntas, las de enmienda, se tendrá que incluir los nuevos textos en la Constitución. Los textos pasan a ser parte de la Constitución y los viejos textos dejan de serlo. Su ejecución en cambio no es tan sencilla. El punto conflictivo son los cambios en la justicia, principalmente con la reestructuración en el Consejo de la Judicatura. ¿Quién piense que a partir de mañana con la proclamación de resultados ya vamos a tener medidas inmediatas para solucionar un complejo problema como es este de la Nación de Justicia, comete un error? Explica que apenas se oficialicen los resultados, los vocales de la Judicatura deberán abandonar sus oficinas, aun si no se conforma la comisión tripartita. Si nos quedamos sin vocales no pasa nada. Lo importante sería que ya se integre en forma inmediata. En preguntas como juegos de azar y la matanza de animales en espectáculos públicos, deberá levantarse ordenanzas municipales, en tanto para los temas como el Consejo de Regulación de Medios y la no afiliación al IES como delito, entrarán en vigencia a través de leyes elaboradas en la Asamblea. Necesita reformas a dos leyes, el Código Penal y la Ley de Seguridad Social. El Legislativo deberá desarrollar un plan de trabajo para dar agilidad al mandato constitucional de la consulta popular. Fanilara, Ecuador TV, su televisión pública.